hola hola bellas bienvenidas a mi canal gracias por estar aquí yo soy damari si es nueva gracias por su apoyo le invito a suscribirse no se vaya de mi canal por favor y vaya a ver mis otros videitos espero que le gusten amigas hoy lo que traigo es una petición si varias amiguitas preciosas me pidieron un maquillaje para morenas o para piel morenita yo estoy morenita así que recuerde que son ideitas les voy a estar hablando en el videito o el transcurso tips que espero que le ayuden recuerde que utilice usted lo que tenga de alcance productos que usted tenga a practicar en su casita cuando no salga a ningún lado póngase a practicar un poquitito que eso es lo más importante en la práctica hacia el maestro que si yo pude usted también va a poder va a poder maquillarse ok les traigo también varias opciones de labial para que usted vea cómo queda el look completo y también opcional las pestañas postizas que son lo que más van a cambiar el look en los ojitos ok las dejo al paso paso beso nuevamente bendiciones chao ya aplique un primer que es mi favorito el de el cosmetics para luego aplicar una base blanca esta es de nyx 604 milk y luego voy a aplicar este color muy satinado en las tonalidades así con brisas muy brillosito o colores así ladrillos van a quedar muy muy bonito voy a hacer la aplicación súper simple amiga para que no se complique tanto porque algunas me pidieron este look y son principiantes bueno y lo voy a aplicar de esta forma súper súper fácil y como está la base blanca voy a aplicarlo primero como de a golpecitos para que se concentre más el color ok luego lo que voy a hacer es que voy a aplicar este color cafecito va a servir como transición y lo vamos a aplicar despacito para que no se vayan a hacer grumos o esa línea de expresión ok lo estoy aplicando arriba de mi cuenca vamos a comenzar a aplicarlo muy muy bien ahora voy a tomar otra brochita limpia y voy a comenzar a difuminar el color que aplicamos el color cobrizo por poquitos ok para que no vaya a llegar hasta la ceja o el o eso o arco de la ceja ok espero que me entienda y lo difuminamos muy muy bien para que se vea esa transición que comienza de poquito a más oscurito el color luego reaplicamos no hay ningún problema ok recuerde que la la práctica es el maestro perdón ahora tomé un color más atinadito esta es una sombra mineral de elf cosmetics me gusta muchísimo porque son brillositas humedios y la brochita ya sea con su fijador de maquillaje o con algún líquido especial yo utilicé un glitter glue de heart candy es un líquido y se aplica la sombra sumamente a hermosa me encanta despacito por poquito y como ve lo aplico yo así simple y sencillo nada más que hay que tener muchísimo cuidado que para que no se vayan a formar los grumos tomo otra brochita limpia y comienzo a difuminar hacia arriba solo hacia arriba me estoy tomando la molestia y volvemos a retocar maquillaje perfecto es difuminar y esos toquecitos especiales amigas bueno ahora voy a aplicar una sombra mate color o tonalidad cremita ok para iluminar el hueso arco de la ceja voy a aplicar ahora esta sombra muy aperlada para que de luz en nuestro lagrimal ok colores así muy satinaditos son los que van a dar ese toque especial a nuestra piel morenita ok están viendo que utilicé muchos productos satinaditos brillositos pero que se ven muy bonitos porque estamos haciendo contraste y su delineado preferido en realidad aquí va a ser delineado preferido en negro para que resalte un poquito más o puede jugar con cualquier color de delineado ok estoy aquí aplicando un poquitito de la sombra co brisa la primerita que aplicamos recuerda bueno esa le estamos aplicando debajo de nuestras pestañas inferiores para que de ese toque especial estamos jugando con diferentes colores satinados pero a la vez dando contraste aplicaré un lápiz color negro y luego lo voy a difuminar un poquitito hacia abajo para que quede ese toque especial con la sombra ok bien difuminadito muy muy bonito en cuanto a color de rubor o de iluminación como están los tonos muy cobrizos muy satinaditos pero neutrales puede aplicar cualquier rubor en sí ok un toquecito del rubor que usted guste porque este tipo de maquillaje con estos colores queda con cualquier labial con cualquier rubor con cualquier iluminador porque ya están haciendo iluminar o iluminadores perdón hasta de colores y aquí le voy a mostrar que voy a utilizar esta sombra muy aperladita pero tiene un efecto muy bonito tornasol muy leve que se nota más en persona que en cámara para darle una idea que puede utilizar sombras así satinadas brillositas en la zona de iluminación o como usted guste y terminamos nuestro look de maquillaje súper hermoso a mí me parece que lo puede utilizar para cualquier ocasión y si usted no es morenita también tratar de hacerlo porque no le va a quedar muy muy bonito aquí le pongo unas fotitos de cómo luce el maquillaje con un labial más nudo o labios más desnudos porque el editor no me agarro videíto para modelarles aquí si les modelo un labial moradito un labial rosadito y un labial café muchas gracias nuevamente por estar aquí recuerde dejarme su dedito arriba comentar y compartir el videíto para que sigamos creciendo aquí en el canal le invito a pasar por mi facebook e instagram que soy damaris makeup que tenga un hermoso día y bendiciones chao